¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el edificio amarillo Debe haber un búnker Bajo el ayuntamiento Aquí lo que me vendría muy bien Mira, es meterme por aquí Los zombies no pueden pasar por ahí Eso es, que venga uno solo Bueno, por el hueco este se pueden pasar A ver si cae alguno Eso es lo que quería, justo Y ahora ya Eso, uso el camuflaje Y ya puedo pasar más tranquilo Vale, mira A esta aprovecho Y te hago así una torsión de cuello Y otra Bueno, ya puedo andar tranquilamente Aquí te salto Es aquí Por esta puerta Vale ¿Es aquí? Sí, mantener, entrar Vale Vamos a ver qué hay aquí Supuestamente es un búnker Donde Puede haber muchos suministros Veremos a ver ¿Vale? Dice un tipo Y sean un tipo Que gestionaba un depósito Que estaba prácticamente vacío Vale, vale Vale, vale, vale A ver qué tenemos aquí En el depósito No sé si habrá gentuza por aquí ¿Eh? Hombre de raíz No creo, ¿no? A ver Vamos a darle a la linterna Como estamos en una zona cerrada Uy Nos dice que el nivel de batería Está abajo Bueno, yo voy a tirar Hasta que se desgaste El mando de De Playstation 4 Dos O4 Dura mucho, ¿eh? Desde que te avisa Vale, sí Efectivamente Ejemplo Aquí es mejor Que tiremos de escopeta ¿Cómo es posible Que chille Si ya ni tiene cabeza? Vale Seguramente No sea el mismo Ah, pues sí Sí, era Era este Que chille Vale Aquí puedo liarme A disparar Con las armas de fuego Porque aunque haga mucho ruido Oh, policía Zombie policía Aunque haga mucho ruido Es una zona cerrada No van a venir Viricos De estos que dan Que están dando vueltas Por allí Y me da la sensación De que esta localización No va a venir muy bien Para conseguir suministros Vale Yo voy a ir mirándolo todo Mira, ganzúa Por aquí A ver Más ganzúas Coge, coge Bien Muy buena Campeón Muy buena Muy buena Vale Tú no tienes nada A ver esa taquilla Componentes químicos Estupendo Vale A ver Encima de la mesa Lo que hay Ah, una cartera Con ocho pavos Bueno, pues ocho pavos Más otros pavos Que encuentre por ahí Al final Hace muchos pavos Vamos a echarnos El camuflaje Estoy viendo que hay por ahí Los gruñiditos Típicos de los zombies Debe haber alguno Suelto por aquí Este Vamos a hacerle Un quiebro de cabeza Ahora, fuera Y ya no hay más Sí, mira Por aquí viene alguno más A ver A la coleguita esta Del pelo corto Por no decir la calva Vale Vale Muy bien Venga, ya podemos mirar Tranquilamente, ¿no? Estamos en el piso Planta cero Vale A ver Por aquí ¿Puedo pasar por ahí? Sí, pero saltando Por aquí Vale A ver, ¿qué tienes? Ganzúa Mira, todo esto No viene muy bien Vale Veo muchas ganzúas En esta parte A ver Aquí ya Una hoja Vale Como si no lo supiera Como si no lo supiera Se ha quedado Medio bugueado Y no llego a registrarle Ahí Vale Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Estos son los archivos O algo así Yo lo que quiero Es que haya sobre todo Por ejemplo Cuerda Para hacer molotov Vale Aquí ya no hay Ningún enemigo, ¿no? Mira, un cofre Y con difícil Además Abre cerradura Difícil Vale En ese lado no Ya está mirando Vamos a ver Anda Le he trincao Ya lo ves Hacha de hierro Osirada superior Mod campeón Vale, vale, vale El modificador campeón Es muy bueno Vale ¿Qué arma tenemos ahora mismo? ¿Qué arma tenemos ahora mismo? El montante A ver Le puedo cambiar Sicario Ah, no me deja No me deja Una vez que los pongo No me deja cambiarlos Bueno Tengo aquí un super machete Alfange Mira Esta afuera Los que no tienen color Son como de peor calidad Así que directamente me los quito Super machete de caza 474 Oh, oh Ese está muy bien El color moradito Es bueno Vale Aquí no hay nada más Se me indica el cubo este Otra Vale Pues esto está revisado Este Este ¿Ha salido? ¡Hostia! Un explosivo ¿De dónde cojones ha salido, tío? Qué susto me ha pegado el cabrón ¿Pero de dónde ha salido, tío? Esto ha sido un bug del juego, eh Es imposible Que haya salido de ningún sitio No hay trampillas No hay rejillas Y he mirado bien eso Mira otro ¿Veis? ¿De dónde cojones están saliendo, tío? La madre que les parió, tío Se está buggeando esto, eh ¿Veis? Es un bug del juego Anda Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a usar el camuflaje Es un bug del juego Aparece ahí el explosivo Y te explota, tío Es alucinante, tío Se le perdona, eh Realmente No he tenido bugs importantes En el juego Y la verdad que es un juegazo Es un juegazo En estos casos Se le perdona Vale Bueno, pues estamos aquí El piso A ver Servicio de arquitectura Estoy en el piso cero, ¿no? Es este Sí Vamos abajo A ver Sí Porque de hecho Me indica que es por ahí Vale Vamos a la izquierda A la derecha Ahí va Ahí lo teníamos casi Vale Anda, mira Vamos a ver Vaya Hay un lector de tarjetas ¿Me recibe? Si está en el ayuntamiento ¿Podría traerme papel Con el membrete Del despacho Del presidente Del consejo municipal? ¿Dónde está la tarjeta Para acceder al búnker? Ah, la tarjeta Claro Debido a una serie De catastróficas Desdichas La custodia De la tarjeta Iba cambiando Cada cierto tiempo Creo que acabó En las expertas manos Del comisario De policía Halim Tendrá que pedírsela A él ¿Por qué no abierto Él mismo el búnker? Desgraciadamente Al comisario Halim Ya no le interesan Las cosas materiales Suele deambular Por la calle K Junto con otros Antiguos agentes De policía Puede que recuerden Vagamente Su fraternidad Vale, genial Tengo que ir a buscar La llave Si no, no puedo entrar Vale Y la llave Estarán Has dicho que estaba En la calle K ¿No? No Por ahí La calle K A ver dónde nos lleva El mapa ahora Tiene que haber Tiene que haber Algo bueno En el búnker Está claro Estoy dando muchas vueltas Mala misión secundaria Ahora tengo que ir A buscar la tarjeta Tiene que haber Algo muy bueno En ese búnker Armacenado O por lo menos Eso creo Yo con que haya Un par de modificadores De los buenos Color moradito Por ejemplo Yo no pido los naranjas Los moraditos Me vale Vale La calle K A ver Esto vamos a quitarlo Eso es Vamos a organizarnos Un poco A ver la calle K Ah vale Es esta zona de aquí Mira además Hay suministros Ah y more norris Es verdad Tenemos que ir a Pedir la recompensa Porque hemos Vale bueno Voy a ir por aquí Y me voy a columpiar Ahí Eso es Vale Ahí veo un infectado Vamos a ver No te columpies Ahí Colgate ahí Al colega Le vamos a tirar Por A ver ¿Dónde estabas? ¿Se ha ido? A esta Abajo Vale Se supone Que El comisario Estaba con otros Policías Imagino que estarán Todos infectados ¿Dónde está Nuestro amigo El comisario? Hostia No me digas Que ese es el comisario Esa mala bestia Vale Mira Eso es Esa mala bestia Es el comisario Bueno Claro Te has pegado Un leñazo Lógico ¿Qué esperabas? Vamos a quemarlo un poquito No sé si será ese el comisario Pero bueno En todas todas Me tengo que quitar Al colega Por cierto Para romperle Al demoledor Para romperle Esa especie De coraza Que llevo De armadura Explosivos Explosivos A ver si tengo Para hacer Alguna granada más De metralla O las caseras Venga Ahora Vamos a hacer las caseras Son seis granadas más ¿No? Si Parece que ya le tengo Tienecito A ver Que no sé Realmente Si les tiran Me viene A ver ¿Qué haces Colega? Que te caes Vale Aquí no me da Se ha caído ¿No? A ver Vaya Genial Yo creo que a lo mejor Ahí ya A ver A ver Que os estáis cayendo Por colgaros Por ahí Hombre Cuidado Que al final Me va a enchufar Con una Es que es una mala bestia El demoledor este Vamos a ver Si con otra granada Genial Vale Ahí sí le he dado Ahí sí le hemos dado Vale Ahora se trata De apuntarle la cabeza Vale Ahí le he dado Le he dado Le tenemos Le tenemos Le tenemos Tocadete A ver Voy a probar Con la pistola De raíz Que está Que mete Una descarga Por cierto Tengo que usar El gancho Ahí ¿Ha caído? No Pero está Muy tocado Al hacer puñetas ¿Tú eres el comisario? Pues el comisario Ha dejado de existir Vale A ver ¿Qué hacemos? Primero voy a tirar Unos petarditos Ahí Vamos a ver Si los que haya por ahí Los junto Y les tiro un molotov Cuidado Que estamos aquí Un poco medio en equilibrio Venga Abajo Bumba A ver A ver ¿Para dónde vas? Cabra loca Mira Sabes lo que te digo Voy a esperar Que venga uno aquí Y me echo el camuflaje Por aquí Por aquí Por aquí Por allá Eso es Tenemos el camuflaje Vamos a ponernos el gancho ¿Vale? A ver qué os parece Uh Estupendo A ver Vale A ver La mala bestia Esa del comisario ¿Eso qué es? Borra policial No sé Y a ver Pues sí Esa mala bestia Era el comisario Gracias Era un demoledor A ver ¿Qué pasa si le lanzo el gancho? No pasa nada Bueno Pues ya que estoy aquí Lo que voy a hacer A este Es abatirle Vale Vale Voy a aprovechar ya Con el camuflaje Y así puedo abrir Tranquilamente La temperatura Que es muy difícil Con lo cual Tiene que haber algo bueno Vale Creo que ahí ha girado un poco A ver Vale Vale A ver A ver si me dura el camuflaje Para que no me meta en un viaje Ahí está ¿Qué tenemos aquí? Una navaja violenta Y un bot berserker A ver ¿Quién es el que está barreando, macho? ¿Quién es? ¿Quién está barreando? ¿Hay alguien aquí? Uh Hay varios Joder Como han caído todos Chaval Este le voy a eliminar así Con menos ruido Y no traigo víricos Que son muy puñeteros Perfecto Vale Vale Eh Mira Hay uno De la raíz aquí Vamos con suministro de raíz Venga Abrimos Hay dos víricos, ¿no? A ver Sin piernas Otro poquito de camuflaje Para que no se nos vaya el efecto Vale Ahí arriba me dice que hay un vendedor Joder Qué tal gazo me, tío Claro El gancho tiene que darme Tiene que aparecer en el gancho El dibujito, ¿no? A ver ¿Veis? Ah, vale Es que se recarga Vale Perfecto Estupendo Ahí Vale Aquí me dice que hay un vendedor Este es el vendedor que antes No conseguí localizar Bueno, antes Hace un par de capítulos A ver A ver si ahora soy capaz Me dice que está abajo Vale Ahora me dice que está a esta altura Más o menos A esta altura Pero en aquella esquina Vamos a ver Quieto Ahí no llego No, esto es un patio cerrado Vale, por lo menos estamos seguros Aquí, mira, hay un cofre ahí Y un cajero Vamos a abrirlo Vale Vale A ver, refugio seguro ¿Qué dice? Espera Cuidado Vale, espérate Si la otra vez no lo localice A ver ¿Puedo entrar ahí dentro? No ¿Dónde hay demonios? Me dice que más para arriba La otra vez no he conseguido localizarlo A ver Se supone que estoy Es que tiene que estar a rana de calle O algo así Vamos a ver Ahí no puedo entrar, ¿no? Vale Abajo Ahora, a los pinchos Lo único que se me ocurre Qué chulo está el gancho, ¿eh? Le vamos a dar un buen Que sea por aquí abajo ¿Hay un vendedor o algo por aquí abajo? A ver No, tío Es que A ver, aquí me dice que está arriba Joder, menudo lío, tío Vale Ahí me dice que más arriba Ahí me dice que más arriba Más arriba Ahí, a esta altura está Vale, es dentro de este edificio ¿Vale? Bueno, vamos a seguir subiendo Se tiene que poder entrar por algún sitio Eso está claro Se tiene que poder entrar por algún sitio Ya es que lo voy a buscar Porque ya es Manía mía A ver Espérate Espérate Vamos a hacer una cosa Que también puede ser que haya A ver Dependiente ¿Dónde está el condenado dependiente? 9 metros para abajo Me dice Vale, vamos a hacer más Cuidado que es un explosivo, ¿eh? Cuidadito que es un explosivo ¿Cómo cojones siento ahí, macho? Es que, joder Antes no lo conseguí encontrar Y veo que ahora tampoco, ¿eh? Vale ¿No puedo entrar aquí dentro? Voy a hacer puñetas, hombre Está en esa esquina, tío Bueno, a ver ahora con el camuflaje Dentro de esa ventana, ¿eh? ¿Pero cómo entro ahí? A ver O sea, con esta puerta No, está cerrada, tío No me detecta nada, tío Cosa más extraña, tío Esto es un bug del juego, ¿eh? Me indica ahí A ver A no ser que se entre por otro lado Vamos a mirar, a ver Ya Pues salí de dudas A ver A ver A ver Supervivientes Ah Vale, 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 vale Ya lo he pillado Dice Supervivientes Dentro Vale Es que está dentro De la zona segura, joder Claro Es el de la universidad, tío Joder, qué locura, tío Las vueltas quedan para nada, tío Bueno Vamos a ver Un segundito Vamos a coger A ver Nos dice que arriba La recompensa primero Del 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 mendas este Que Que nos pidió lo del agua ¿Vale? No me acuerdo Como se llamaba Ahora lo veremos El diseño Agua 2.0 ¿Cómo se llamaba este mendas? Ah, ya no No me parece A ver Ese diseño que hemos aprendido Nuevo Agua 2.0 Vamos a ver Agua 2.0 Esto para qué vale Ah, para Claro Crear agua Que es conductora de electricidad Vale, vale, vale Bueno Bueno Algo más que tenemos Ahora Voy a entregar el pass ¿Vale? Al amigo Spike ¿Vale? El amigo Spike Que estaba aquí Si no lo veo mal Este era el que me detectaba El amigo Spike Era el que me detectaba Ahí está Vale Y todo esto lo cogemos Por supuesto 51.000 Y hemos ganado Un punto de supervivencia Tenemos un botón a colgar Vale A ver ¿Qué hacemos chicos? Vamos a ver Este de las alarmas En los coches Explosivos La verdad que no le veo Mucho a la utilidad Crítico Aprende usar los diseños de armas De forma más eficaz Conseguirás más impactos críticos Por supuesto Vale Vale Casi tenemos todas las habilidades ya Vale Había un vendedor Aquí Vale Vamos a vender cosas A ver Tengo un Este 474 Es morado además Pero aquí hay uno De 476 56 56 73 Es prácticamente el mismo Pues para eso No lo cojo Vale A ver Que más hay por aquí Que nos pueda venir Gasté munición de rifle Gasté munición de escopeta Y de pistola Vale Ya está ¿No? Bueno Vamos a vender cosas Que tenemos cosas por aquí Mira La porra policial Esta Que no vale para nada Esto Esto Eso Eso También Eso Y eso Nos quedamos Este super machete Vale 5 joyeros 2 bolsas No El café Tengo que ir luego a entregarlo Que me dan Me dan cositas Me dan puntos de supervivencia Pero tengo que volver a la zona Zona antigua Vale Bueno Vamos a continuar la misión Que nos hemos Eso es Nos hemos distraído De la misión principal Vale Pero bueno Ya he entregado La Esta La Los objetos de superviviente La Los Joder ¿Cómo se llaman? Los suministros Eso No me salía Y ahora ya vamos a volver Ahora con el gancho Va a ser mucho más fácil Dejadarnos ¿No? Ya lo ves Ahora por la noche Va a ser mucho mejor El gancho nos da la vida Toma Abajo Abajo Dale Dale Vale Eh Bien Vamos por aquí Vale Entremos Adentro No sé si se habrán Espameado todos los zombies Pero bueno Llevamos por si acaso La escopeta No Hombre Las cosas me ponen No Yo creo que no No Pues sí Las cosas se han espameado Desde luego O sea que los zombies También imagino Vale Bueno Vamos por aquí Esta va abajo Luego subimos arriba También Echar un estazo Servido Vale Vale Anda Si está aquí el colega Por orden del alcalde Ahora todo el contenido De este búnker Me pertenece a mí ¿Qué está diciendo tío? ¡Pareja de él, ladrón! Bueno, 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 bueno ¿Qué hacemos? Le volamos la cabeza Al tonto Si es que eres imbécil Machete Tanto Si Extraordinario ¿Tienes algo más? A ver Cuchillo Cuando ha venido aquí Es porque hay algo bueno ¿Eh, chavales? Vale Bueno, lo primero Ya sabéis que me gusta Cerrar la puerta Para evitar sorpresas Por la espalda Vamos a abrir ahí A ver ¿Qué tenemos? Una americana Cerremos A ver Sí, dio otra alta vida este Al final Lo que se ha buscado El tablo en el suelo Ni me voy a molestar A ver Aquí habrá infectado Seguro A ver Este no se mueve Tú sí te mueves ¿Aquí sí? No Tampoco Madre mía Madre mía ¿Qué tenemos aquí? Vamos a dejar las pastillas Aquí Pico rudimentario ¿Esta puerta? ¿Esta puerta? Vacío Vale Aquí no hay nada más O sea que aquí se Se atrincheraron Supervivientes Vale Mira Los cofres Luego los cojo Vale Vale No puedo abrir Almacén Genial A ver Ahí hay una trampilla A ver Espérate Sí, aquí tengo el gancho Directamente Puedo lanzarlo, ¿no? Ah, no me deja usar El gancho aquí Qué cabrón Bueno Se supone Que con un salto No A ver Espera Vamos a cambiar A la espada Eso No No se columpia No se columpia Bueno Vamos a dar una vuelta Habrá que mirar alguna cosilla Porque ya que no llego Desde aquí tampoco Ahí Vale Es que la derecha Derecha Oh, y una rata Se ha quedado trampada En el ventilador Madre mía Tío Tengo el premio gordo Una noticia estupenda Crane Gracias ¿Has conseguido Que David te ayudase? Sí, pero Tuve que matar Lo ves Lo entiendo perfectamente Bueno Ya solo por los cuatro Paquetes de suministros Que he cogido Solo por eso Merece la pena Este sitio Pero bueno Para los supervivientes Pues mira Hay botellas Hay agua Hay lata de comida Parece un tetanric Con comida también Mira, mira Si es que hay más Todavía aquí Bueno, bueno, bueno Esta misión Hay que hacerla así o sí Mira, mira Con este son Ocho paquetes De ayuda de suministros Muy bien Muy bien Vale No sé si queda algo por aquí Por coger En la mochila Ya he visto Vale Ahí no me deja de hacer nada Aquí tampoco Vámonos Cuidado ahora, ¿eh? Vale No hay enemigos, ¿no? Vamos a abrir los cofres Estos, los baúles Los llamamos cofres Pero en realidad son baúles No es lo mismo un cofre Que un baúl Lógicamente Muy parecido Pero no es lo mismo Machete fiero Cigarrillos Vale Había otro aquí Y esa puerta Creo que no la he visto Vale, echamos un vistazo Ahí ha girado Vale 56 ganzúas Ya se me pueden romper, ¿eh? Vaya, vaya Katana violenta Bueno, 345, ¿eh? Mucho, mucho daño No creas que hace A ver Vale Tengo que irme, entonces Termino de probar Arriba Joder, qué susto Me ha dado al cabrón Vale Es que aquí puede haber cositas Claro A ver Y infectados ¿Cómo no? ¿Alguno más? ¿Se quiere hacer el chulete? Azúa Vale, ahí no puedo abrir Bueno, aquí hay cositas Mira, ganzúas un montón, ¿eh? No sé por qué en este nivel Nos dan tantas ganzúas La verdad Estos pavitos Pues vienen muy bien La verdad es que ahora Voy sobradísimo De dinero, ¿eh? A ver si vienen los vendedores Me traen mercancía nueva Porque voy sobradísimo Es increíble La cantidad de ganzúas Que me están dando En esta zona, ¿eh? Fijaos Pues nada Se coge A ver Una cartera ahí Catorce pavos No hay nada más aquí Mira Cinco pavos Claro, vamos sumando Poquito a poquito Y nos hacemos con un Con un dinerito, ¿eh? Vale, yo Hostia, pero sí Ay, qué bueno Si parece uno de los del Lassofas Esto es un homenaje A los del Lassofas A los chascadores Mirad, mirad cómo tiene la cabeza ¿Veis? Es un chasqueador Qué bueno, tío Qué grandes son los de Tenland Me da pena hasta matarte Por el homenaje Tiene la cabeza Como un chasqueador Uf, con mucho resangre esto A ver Cajero, cajero Hay que pelarle bien 297 Algo más por aquí Mirad, ¿tras hay algo? Oh, un cofre Además de los morados A ver si Lo tenemos casi Ahí está Bate de cricket Rompecráneos Y una bolsa Muy bien Bueno Nos queda un nivel más Para explorar Oigo un gruñido De zombies No puedo entrar Vale Pues nada Ya nos podemos ir De aquí Bueno Ya nos está marcando En el tema de las misiones Vamos primero a la entrada Vamos a la entrada Primero Nivel cero Era Eso es No He bajado demasiado Nivel cero Aquí Eso es Nos está marcando ya La misión principal Tenemos que ir a por Jade ¿Vale? Troy sabía exactamente Cual era el museo Del que hablaba Rice Se construyó originariamente Como fortaleza Y ahora es el puesto Más grande de Rice En el sector cero Tengo que entrar en él Antes de que le hagan daño A Jade O la maten O algo peor Muy bien Bueno pues como llevamos 35 minutitos de vídeo Nos quedan 15 Podemos hacer varias cosas Vamos a ver Antes de nada Misiones Bueno tenemos esta Que recoge unas setas de noche Encuentra el apartamento 2 De la calle Dolma Ah es verdad La calle Dolma Venga ahora vamos a hacer un momento Que no creo que sea Este muy lejos A ver Eh Pues Pues Y mire Tenemos lo de averigua Quien está emitiendo el humo También Vale Y además Camino de la misión principal Nos queda de camino ¿Vale? Que es aquí Vale pues entonces Venga A moverse Vale A ver Estamos aquí arriba Desde aquí Mira Vamos a ir por los edificios Así practicamos un poquito Punto de agilidad Venga El gancho se tiene que recargar Como veis El icono se va rellenando Y cuando ya está listo Vale Eh A ver Custo el gancho Me da puntos de Sí Me da muy poquitos Pero me da Vale A ver si se carga Está un pelín A lo mejor luego lo podemos mejorar Para usarlo Más rápidamente Y no tener que esperar tanto Que se recargue Vale Vamos por aquí A ver Tengo recto Tengo recto Mira Al autobús Vale A la formanera Y a de aquí Por aquí Eso es Evitando Evitando Vale Vale Bien Claro Con el gancho No podemos mover Mucho más rápido Vale Estamos aquí Encuentro el apartamento 2 De la calle Dolma Número 11 Tenemos que bajar A ver Vale Tenemos que seguir bajando Aquí Entremos Esta misión secundaria Según tengo entendido Tenemos que ayudar A un Una grabadora encima Era un joven Sí Es la única pista que tenemos Una grabadora Vale A ver Como es zona cerrada Vamos con la escopetita Vale Encuentro el apartamento 2 Vale Apartamento número 2 Vamos a ver Este No pone número Ah Este es el apartamento 1 Pero puedo explorarlo Vamos a ver Si hay algo interesante Se para el lanzador No viene bien Otra por aquí Vale Otro Mira Plástico Esto es un plástico No viene bien El plástico Hay algo más por aquí Vale No sé la cantidad De hojas de esas que tengo Y no he usado Yo creo que ninguna A ver si las vendo Ahí me dice que hay algo Están dando muchas ganzúas Vale Este era A ver No Esto en la salida No es por aquí El apartamento 1 No Apartamento 1 Apartamento 1 A ver Que he perdido Estoy Estoy dando muchas vueltas Vale Por ahí Ahí Vale El apartamento 2 Este es A ver que ha pasado aquí Busca pistas en el apartamento 2 Una misión Detestivesca Me indica algo ahí Nada Vale ¿Qué habrá pasado? A ver El baño Normal Veamos ¿Qué hay aquí? A ver Aquí tiene que haber algo El detective Dully y su ayudante Inician su búsqueda de La persona desaparecida De la calle Dolma Venga vamos Tienes que ayudarme Papá lleva todo el día Fuera Vamos Hay que encontrarlo La persona desaparecida Fue a comprar comida Como un día cualquiera Pero desapareció De forma misteriosa Los detectives Mike y Tom Dully Deben ir en busca de pistas A los otros apartamentos Vale chicos Estabais jugando A los detectives ¿Qué pasó después? Vale Registra los apartamentos A ver Vamos a seguir subiendo Si mira Me dice Varios A ver Abajo Vamos a ver El apartamento número 3 Está cerrado Puede que el hombre extraño Que vive aquí Haya visto algo O incluso demasiado Lo interrogaremos más tarde Oye Oye ¿A dónde vas? Espera Espérame El compañero del detective Dully Ha abandonado la zona de investigación Seguro que está buscando pistas Parece que se ha metido en el sótano Le estoy siguiendo el rastro A ver Un hombre extraño Ha dicho Un hombre extraño Si os fijáis No me deja de ir parar Con lo cual Doy por hecho Que no hay enemigos Que es una misión Pues eso De testivesca Que currado está en el juego Una misión secundaria A ver Parece que aquí no hay nada más Vale A ver Ahí me indica algo Mira Una Caramelos Una llave ¿No? Pero no No me deja cogerlas Caramelos Vale Vamos al sótano Aquí ya sé que no tengo que venir Pero voy a explorar A ver qué encontramos Azúas Azúas Una llave de cocina Barrita energética A ver A ver Hoja Mira, cuerda Ahí hay alcohol Vale No hay nada más ¿No? Vale Vamos al sótano A ver qué es lo que vio El chiquillo Ahí Vale Esa puedo abrirla Y eso también Vamos a empezar por esta Vamos No hay nada más ¿No? Vamos a la otra Vale ¿Y ahora qué? Pon la grabación El detective Dully informa He seguido el rastro De mi compañero Hasta el sótano Mike ¿Estás aquí? Mike ¿Eres tú? Vale Mike Vamos a empezar Por orden La 1 Estos son los trasteros ¿No? Vale Cerramos 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 Mike No hay nada ¿No? El 3 o el 4 Vamos a ver Mira Tiene la huella de un niño Está cerrado Además Vale Vale La clave está en el trastero 3 Vale Busca las llaves del sótano En el apartamento 3 Que entramos Y no me dejó Coger las claves Porque no había activado Esto Vamos al apartamento 3 Qué interesante Está esta misión Además se ha puesto así La imagen Como si fuera Color sepia Este era el 1 No va para arriba Son las llaves esas Que hemos visto encima Del taquillón Este es el 3 Sí Estaban ahí Ya he probado el chocolate Ya he probado el chocolate Venga A ver Así que ese era Mike Era el perro Vale Hay algo interesante Para coger aquí A ver Collar de Mike Nos llevamos a collar Anda Este es el tipo raro ¿No? El del otro pasador Carne Dice Muy bien Se tira un hacha A mi Es super hueca Joder Los tiros que le estoy muriendo No lo tumbo Pero bueno Entonces yo lo dejo Petar Le tiene que meter A la colega Carne Dice Caso cerrado Era un caníbal Tío Se comió el perro Tío Vale Tiene algo interesante Sí Esto A ver Tenemos cositas Para quitarnos Esto Vale Pico antiguo Extraordinario ¿Qué abajo? Una problema A ver Tendrías algo aquí Caníbal trastornado Diseño Martillo divino Anda No hay nada más ¿No? Informa a Talik De lo ocurrido Aquí Vale Vámonos Qué misión tan chula Está muy bien La verdad Vale Por aquí Aquí Vale Vale enemigos, no hora del día, las siete y media, nos queda poco para que no encherca, ¿dónde tenemos que volver para la misión? informa Tariq, vale está un poco retirado, está un poquito retirado averigua quién está emitiendo el humo, pues eso vamos a hacer, averigua quién está emitiendo el humo ya que estamos aquí al lado ahí está humo rojo, ¿lo veis? es un montón de segura vale, a lo mejor no me deje este ¿Eres tú, Crane? he visto tu cara en los carteles ¿Tienes que ayudarme? ¿Qué te ha pasado? Los hombres de Rice me dispararon, yo también soy corredor, bueno, casi oye, estoy fuera de servicio ¿Podrías ayudarme? Necesito que acabes este trabajo por mí Te llevaré a un lugar seguro si quieres, pero estoy ocupado con otros menesteres No tienes nada más importante que esto te lo aseguro Bueno, a ver, cuéntame qué tienes El origen de la epidemia ¿Dónde? David te lo puede mostrar Ten una lista y una bolsa con las cosas que ya he conseguido el resto depende de ti Cuando lo hayas conseguido todo llévaselo a David y te lo contará todo Lo encontrarás en el Royal Canal Dile que te envía Spider ¿Y qué pasa contigo? Hay un refugio cerca Estaré bien Tú ayuda a David Eso es lo más importante Una lista Me la habrá dado, ¿no? Bolsa de Spider Vale Muy bien Bueno, ¿qué podemos hacer? A ver, organicémonos un poquito Vamos a ver Misiones Vale Y arañas sin patas Consigue los objetos El origen de la epidemia, chicos Arme Arma Antigádidos Esta misión la tenemos que hacer, macho Bueno Vamos a volver a ver a Tarik Y luego ya hacemos arañas sin patas ¿Vale? Venga, que se nos va a echar la hora encima Genial No veo nada con el humo rojo No veo nada Vale A ver Perfecto Bien Vale ¿Y ahora qué pasa ahí abajo? A ver ¿Quién es este tío? ¿Qué hemos hecho mal? No hablo de la plaga Eso será cosa de Dios ¿Qué hemos hecho mal en Harran? Cuando encontraron el petróleo Dijeron que todos nos haríamos ricos Dijeron que crearía empleo Pero los buenos puestos se los dieron a gente que no era dejar Vale, este es un trastornado Un sufrimiento trastornado que nos cuenta sus penas Nada importante Están sonando las campanas, chicos Ya sabéis lo que significa eso, ¿no? Anochece Vámonos ¡Vámonos! Vale 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 Los cupidos Pasan No te caigas Agárrate ahí Sube Eso Vale Puedo usar La tirolina Eso El trastornado ese del vidente sigue ahí con su musiquita A ver Tarik ¿Dónde estás? Este quiere algo, pero no es Tarik Tarik estaba dentro ¿Has vuelto? ¿Encontraste a Mike? Mike era su perro Está muerto Igual que su padre Ni siquiera fueron los infectados Fue alguien que se volvió loco Este lugar Mucha gente no lo soporta Oye, Crane Ten Las llaves del almacén del museo Hay muchas armas de distintas épocas Puede que encuentres algo útil Gracias, Tarik Pero tengo que pedirte otro favor Claro Dime No se te dan muy bien los niños, ¿no? No mucho No Tendrás que cambiar Lo intentaré Te doy mi palabra Encuentra la recompensa 400 metros Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, el capítulo El próximo día Vamos a hacer Ir primero a poner nuestra recompensa en el museo ¡Anda! Pues mira Podemos hacerlo junto con la misión ¿Vale? Perfecto Vale, pues eso ya cuando sigamos con la misión principal Lo que vamos a hacer el próximo día Hacer la misión secundaria esta del origen de la epidemia Curioso ¿Vale? La vamos a marcar Bueno, pero espérate No Vamos a esta Eso es Arañas sin patas Y luego ya cuando vayamos al museo Hacemos la otra también Hacemos dos por uno ¿Vale? Por mi parte nada más, amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Yo os mando un saludo Ya sabéis Os hemos ido por el canal Cuidado mucho